Gracias Lagarto. Y bueno, recta final para que se apruebe el proyecto que prohíbe exhibir golosinas en líneas de caja. Estamos con el concejal Juan Pablo Quintero de Encuentro Vecinal, uno de los autores del proyecto, para que nos cuente. Bueno, semana decisiva Juan Pablo, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, si Dios quiere, este jueves estaremos en el consejo debatiendo y aprobando una ordenanza que me parece que es clave, que es la limitación de la exhibición de los ultraprocesados, estos productos que tanto daño hacen a la salud en su consumo excesivo. Y en el que siempre en el programa, yo escucho al doctor Zabak plantearlo desde hace muchísimos años, lo que significa un producto ultraprocesado, no teniendo ley de etiquetado frontal en el país todavía, porque está trabada en diputados. O sea, va a ser un avance muy importante que Córdoba vaya en este sentido. Este es un proyecto que presentó conjuntamente con el concejal oficialista Nicolás Piloni, que se debatió ampliamente en la Comisión de Salud, a quien agradezco, a la Presidenta de la Comisión, la Concejal Ontiverio y al resto de los concejales que acompañaron. Pasaron más de 15 personas durante casi un mes de reuniones de comisión, explicando, por supuesto, escuchamos a las cámaras que están involucradas en el asunto, como los supermercadistas, escuchamos a los farmacéuticos, al centro de almacenero, a numerosos profesionales, a gente de UNICEF, de FUNDEPS, de distintas organizaciones que, por supuesto, el doctor Zabak también expuso en esas comisiones. Y llegamos a un texto consensuado que salió el miércoles pasado de las dos comisiones con apoyo mayoritario, unánime, le digo, de todos los concejales que integramos las comisiones. Y este jueves irá al recinto para su tratamiento. Bueno, dicen que los proyectos, hasta que no están aprobados, no hay que festejar, pero será un motivo de alegría quienes, para todos aquellos que, con tanto ahínco durante muchos años, vienen impulsando y promoviendo esto de la alimentación saludable y básicamente conocer cuáles son los alimentos que, mediante la demanda o la oferta, mejor dicho, impulsiva, incitan a que compremos cosas que no solamente no necesitamos, sino que consumidas por nuestros niños, 3 de cada 10 niños en Argentina tienen sobrepeso u obesidad, básicamente me parece que avanzar en ese sentido va a ser un punto fundamental en un país que hoy también está debatiendo la ley de etiquetado frontal. Concejal, buen día. Le pregunto lo siguiente. Una vez que esté aprobada esta ordenanza, ¿indicaría que a más de 3 metros de las cajas recién allí pueden estar los productos de venta compulsiva? Digamos, lo que no es considerado saludable. En realidad, la definición más correcta que nos enseñaron los profesionales que hay que utilizar son los productos ultraprocesados, que tienen, claro, que tienen alto contenido en sodio, en grasas, en azúcares, productos que no son beneficiosos para la salud y que también se ha demostrado que son adictivos en su consumo. La idea precisamente es que una vez que te aprobada esta ordenanza, lo que son las líneas de caja o el área de pago, tengan 3 metros de distancia a los efectos de su exhibición, los productos se van a poder servir comercializando, acá no se prohíbe absolutamente nada. Todos los productos que se quieran comprar, llámele, para no poner el nombre propio, que tengan mucho contenido en sodio, que tengan mucha azúcar, van a seguir ofrecidos en los supermercados. Lo que no van a estar es en ese lugar en donde la compra termina siendo impulsiva, porque imagínese usted cuando hace esa caja única y tiene 20, 25 metros para estar esperando en la cola, no solamente lo tiene usted que es adulto al alcance de la mano, sino lo tienen los niños y basta ir a un supermercado y ver lo que significan esas enormes discusiones con los niños que quieren llevar todo lo que van viendo a su paso. Bueno, me parece que, insisto con esto, esto es un proyecto que tiene que ver con la salud pública, no tiene nada que ver con la libertad de comercio, tiene que ver exclusivamente con la salud pública en un país donde los índices de obesidad son absolutamente alarmantes. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo, buena semana. Esta ordenanza abarca también a las grandes superficies de farmacias, donde hay un contrasentido muy concreto, porque uno va a la farmacia, a las grandes superficies, a comprar medicamentos para mejorar su salud, y cuando espera para pagar, hay un montón de productos que precisamente son ultraprocesados, son muchas golosinas y atentan precisamente contra la salud. Mire, la ordenanza estipula que son supermercados, hipermercados y farmacias, atendiendo básicamente al reclamo que hemos, o a la situación que hemos advertido de las grandes cadenas de farmacias, en lo que se dice el contrasentido que usted plantea, va a comprar un medicamento, pero para pagarlo tiene que pasar por un laberinto de golosinas y ultraprocesados que son nocivos para la salud, claramente nocivos para la salud, con lo cual invitamos al Colegio de Farmacéuticos a que fuere y nos diera su punto de vista, y nos decían que ellos en las farmacias no venden este tipo de productos, que sea un fenómeno que ocurre en las grandes cadenas, y que verdaderamente hay que limitarlo. Y también es bueno que me lo pregunte para explicar por qué dejamos afuera kioscos y almacenes. Fue el centro de almaceneros a plantearnos que a ellos les parece muy bien el producto. Tienen otra mecánica totalmente distinta. ¿Por qué hipermercado y supermercado? Porque tienen una técnica de mercado y de venta, de marketing, que es precisamente incentivar el consumo impulsivo. Eso está claro. En un supermercado nada está puesto por la cena en el lugar en el que están. De hecho, las góndolas tienen distintos precios a los efectos a quienes producen esos alimentos y los exponen, en distintos precios, de acuerdo al lugar de la góndola que está o al lugar del supermercado que está. Es decir, nada está librado a hacer, y me parece que el Estado verdaderamente tiene que participar en esto. Pero insisto con el concepto. Esto tiene que ver con la salud pública. No tiene absolutamente nada con limitar la libertad de comercialización de estos productos. Bueno, concejal, le agradezco la gentileza y espero que termine como debe terminar esta historia. Es ampliamente apoyado esta ordenanza, es bien vista, porque todos sabemos que caemos en la tentación del mal. Y más si tenés niños. Sí, claro. Y más si todos los chicos. Si uno tiene chicos. Bueno, que sea con suerte, entonces, el jueves, me dice. El jueves a la mañana tenemos prevista la sesión de esta semana. Este proyecto ya está en el orden del día. Salió aprobado por unanimidad de las comisiones. Cuenta con el apoyo no solamente de la oposición, que ya manifestó su apoyo, sino también del oficialismo, con lo cual no debería haber ningún impedimento para que este proyecto se apruebe el jueves. Y Córdoba sea la primera ciudad de envergadura, de la segunda ciudad del país, que tenga un proyecto en este sentido, y me parece que es un puntapié inicial y un ejemplo claro, y un mensaje claro al resto del país respecto a que también tiene que salir definitivamente de diputado la ley de etiquetado frontal. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Muy amable. Bueno, 10 de la mañana en la República Argentina.